Hola que tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas, yo soy Patti y en este video vamos a hacer una manualidad super super rapidisima para agregarla a nuestra lista de videos que hacer con tus repetidas ¡Llaveritos! Y de paso un separador Oigan pero no son cualquier llavero chulo bonito sino es un llavero especial Para marcar nuestras mochilas, lonchelas, lapiceras así como las etiquetas que hacen para las maletas cuando viajas y se pierden en los aeropuertos sea más fácil que regresen a sus dueños Esa es la función de estos llaveros especiales para marcar nuestros útiles porque gracias a las estampas podemos ponerles información al reverso Así que quédense conmigo para echarle un ojo a esta nueva idea que se me ocurrió Yo soy Patti, esto es Repetidas Lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestras estampas Esta idea surgió gracias a las estampas de esta colección de álbum de Funko Es que vean aparte de que están super bonitas cada Funko sale de cuerpo completo en la estampa Así que con estas estampas se pueden hacer muchísimas cosas Y en base a este criterio también me encontré las estampas del álbum de LOL Porque muchas de las estampas tienen a las monitas completas Y aparte vean nada más estos hologramas tan bonitos Así que también podemos utilizar estas estampas También quiero hacer alguna cosilla con estas estampas de Paw Patrol Por aquí tenía una estampa esta mera Miren nada más esta huellita Podemos hacer algo lindo con esta huellita Y también tengo por acá las estampas del álbum de Toy Este álbum todavía está en tiendas Panini Es una colección nueva Y las estampas son pequeñísimas Vean nada más a comparación de las de Paw Patrol Están super pequeñas así que también las podemos utilizar Podemos solo recortar la figura Pero a mí se me ocurrió marcar el contorno Para que se note más y se vea más bonito En el tianguis encontré estos plumones chinos Son de acrílico Y me van a servir para rayar sobre esta superficie Que es como plasticosa Lo que sí vamos a necesitar es darle muchas o varias pasadas Para que se note el color Ahora lo vamos a recortar Igual no tiene que ser perfecto Entre más redondeaditas estén las puntas muchísimo mejor A este le voy a dejar el nombre porque está aquí pegadito y queda muy bien ¡Y listo! Así quedó solo la figurita del Funko ¿A poco no está adorable? También se presta para un sticker así súper sencillo En este regreso a clases estamos forrando nuestros útiles con este papel contact Y pues quedan un montón de pedacitos que podemos utilizar Vamos a agarrar un cachito Lo dividimos a la mitad y pegamos nuestra estampa Y lo encapsulamos con otro pedacito Podemos utilizar una tarjeta para que no nos queden burbujitas O esta cosa que yo tengo que ya no me acuerdo cómo se llama ¡Listo! Ahora lo vamos a recortar ¡Ahí está! Y le hacemos su orificio Aquí yo tengo dos pinzitas Una con el orificio pequeñito Y una con el orificio normal Vamos a usar el normal porque le vamos a poner un listoncito Solo que como es muy delgado el plastiquito para que lo perfore muy bien Le vamos a poner un papelito aquí abajo para que haga cuerpo ¡Perfecto! ¿De qué color le ponemos la cintita? Rojo ¿Rojo? Sí Vamos a ver qué encontramos en nuestra pedacera de cochinadillas ¡Oh! Sí hay un rojo ¡Ah! Ya se me olvidó cómo va a ser esto No, el listón es a la mitad Y por la mitad lo metemos en el orificio ¡Y listo! Ya tenemos nuestro separador ¡Está bien grande esto! ¡Oh! Los pelos están muy grandes Se los podemos cortar O también quemar las puntitas para que no se esté deshilachando todo el tiempo ¡Tatán! ¡Ya! Y ahora vamos a hacer un llavero Vamos a buscar una monita Mira, esta sirenita está linda Mira que hay otra sirena Esta no la vamos a marcar Vamos a recortarla directamente ¡Uy! ¡Qué cosa tan bonita quedó! ¡Ve mamá! Para hacer nuestro llavero necesitamos un material más resistente Así que lo que vamos a hacer es ir a la papelería a que nos enmiquen nuestras estampas ¿Qué te parece? ¿Me acompañas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Vámonos! Y para aprovechar la vuelta vamos a llevar varias estampas para enmicar Antes de la enmicada vamos a poner la información a los llaveritos que queramos utilizar como marcadores de mochilas A ver que nos dice el señor de la papelería que queremos enmicar nuestras chuches Y así quedó la laminita por 12 pesos Ahora vamos a recortarlas Vamos a tratar de no acercarnos tanto a la estampa porque para que no se despegue Ahí está A este llaverito que va a quedar cuadrado le vamos a redondear las puntas para que no nos esté picando Yo tengo esta cosita que es bastante útil pero también le podemos redondear las puntas con tijeras Y así le hacemos con todos Y así quedaron todos recortaditos Vamos a hacerle un orificio Yo tengo esta perforadora que hace orificio pequeño ¡Uy! ¡Se está poniendo difícil! ¡Ah! ¡Listo! El chiste del orificio es que solo quepa la argollita Así que por eso no es necesario un circulito tan grande Le ponemos el llaverito y lo cerramos Aquí sí voy a utilizar las pinzas porque yo siento que es como muy sensible esta argollita Y con cualquier jalón se puede arrancar así que la vamos a apachurrar poquito para que aguante muchos jalones Y así nos quedó ¡Tatán! Nuestro primer llaverito ¡Ay! ¡Que me gustó mucho! Y vean nada más es que con el holograma ¡Uh! ¡Uh! ¡Se ve genial! Y así hacemos con todos Bueno, mientras tanto yo me voy a quedar con este Lo voy a poner aquí en mi bolsito Para que el señor Spock no esté tan solito ¡Ja ja ja! ¡Aquí van a estar los dos juntitos! Bueno amigos, esto es todo por el video del día de hoy Si les gustó denle un like Suscríbanse a mi canal Pero no se vayan, quédense conmigo y naveguen por el canal Tal vez haya una colección o una idea que les pueda gustar Aquí en esta parte de aquí les voy a dejar el link a la playlist De qué hacer con tus repetidas Igual y ya vendieron, ya intercambiaron Y aún así tienen un montón de repetidas como es mi caso Son unas ideas jocosas que pueden utilizar con sus estampas favoritas Así que nos vemos en el próximo capítulo ¡Bye!